Mi visita es para inaugurar la sala de usos múltiples, pero que va incluido el programa PAMAR, que es la protección de adolescentes menores en riesgo. Bueno, este programa PAMAR que se acaba de inaugurar es un programa para niños de 5 a 17 años, en el cual son niños que tienen problemas de riesgo, están en problemas de riesgo, tanto de drogadicción como prematuro sexo y también el bullying. Sabemos que hay muchos embarazos a temprana edad, es importante que se asesoren. Aquí se va a estar atendiendo de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A niños que están en problemas de riesgo, necesitamos todos hacer equipo. Los invito a que se sumen a este proyecto y muchísimas gracias, sean todos bienvenidos a esta Casa Día. Con todas las terapias para prevenir que los menores no tengan otra opción más que las drogas, más que el alcoholismo, más que la perdición, realmente es importante que conozcan programas y que vean que hay otra calidad y otra manera de vivir en bienestar de ellos. Por medio de conferencias, de talleres, de herramientas que se les van a dar por medio de psicólogos, se les va a estar dando también terapias psicológicas totalmente gratuitas con el licenciado René. Para que vengan, la verdad es un programa muy amplio y principalmente para estos jóvenes que están en riesgo. Se están atendiendo ahorita de septiembre a la fecha 1.801 jóvenes, están atendiendo atenciones psicológicas, se están atendiendo 1.336 jóvenes y bueno, es un buen número y esperemos que para el próximo año sean más, pero menos que estén en riesgo. Pues que realmente se acerquen aquí al DIF, tenemos asesorías psicológicas, tenemos también doctores, también tenemos en la cual estamos aquí a puertas abiertas, somos un gobierno de puertas abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Gracias. Sobre todo eso, que lo conozcan, que se acerquen, que sepan que en el DIF van a encontrar siempre una atención para una persona vulnerable desde cero años hasta cien años. Es importante que sepan que los programas están, los programas existen, los programas se aplican y entonces es venir, tocarlos, conocerlos y poner en la parte que les toca. Yo le comentaba ahorita a la pequeña que tuvo el valor de hablar y de haber enfrentado su realidad. Es decir, el programa está, el programa existe, la trabajadora está, pero si ella no lo acepta, de nada nos va a servir el programa. Pero también si ella lo pide, ella lo busca y no le dan el apoyo, tampoco vamos a poner. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que hacer un trabajo de toda la sociedad, autoridades y sociedad, buscar, conocerlos y entonces decir, no, es que no me ayudan, es que no vas, no pides la ayuda y entonces con eso es importante que tú lo conozcas y puedas ayudar a tus vecinos, a cualquier persona que pueda acercarse a los programas.